Cuando ocurre lo inevitable en la vida, ellos están ahí para afrontar el duelo. Se trata de los profesionales en la salud mental, quienes emplean diversas estrategias para poder aceptar la muerte de un ser querido. Emplean la terapia emocional que ayuda a lograr afrontar la pérdida, por lo que los psicólogos juegan un papel importante para superar el duelo. El enfrentar la muerte siempre es un elemento difícil, porque nadie quisiéramos estar en una condición de muerte, sino siempre de vida y de vida abundante. Sin embargo, la cultura mexicana ha sido muy rica, muy multifacética en enfrentar el evento de la muerte de la manera más alegre y con el colorido más diversificado, como se puede observar en las manifestaciones culturales. El especialista, cuando nos apoya en el programa acerca de cuando fallece un ser querido, es fundamental en el sentido de que siempre es una lucha como manejar el proceso de duelo. El duelo es una respuesta común y necesaria ante situaciones de pérdida, especialmente de amigos cercanos o familiares. Son situaciones que pondrán nuestras emociones al límite, suponiendo un verdadero reto que puede hacernos cambiar la percepción de la realidad. Porque el duelo sacude a cualquier ser humano cuando tenemos una vinculación con un ser querido, especialmente cuando es profundo por ser un ser cercano. Sufrimos una desazón inmediata, se genera una sensación de vacío y de soledad y de desamparo que genera angustia, una angustia que es profunda, un desamparo que es agudo y que paulatinamente conforme van corriendo los días y conforme se trabaja el sentido de razón y de emoción, vamos a ir elaborando la pérdida, pero en principio hay una negación, luego hay una protesta, luego hay una aceptación paulatina y progresiva. De ahí que la presencia de un profesional de la psicología especializado en la materia, brindará un apoyo muy importante para lograr una recuperación emocional adecuada. Los especialistas en terapias emocionales advierten que es imposible asumir la pérdida en un corto periodo de tiempo, por lo que el trabajo conjunto entre el terapeuta y el paciente es la forma más segura de recuperarse por completo. Con imágenes de Julio Martínez, Telediario, Reinaldo Gutiérrez.